El contrato termina ahora, a mitad de año, pero como te digo, eso no es mi prioridad ahorita. Estoy pensando en el equipo, en los torneos, en lo que estamos jugando y lo de contrato lo dejo para último. ¿Lo van a negociar hasta periodos de año? ¿Es algo que ya se habló? ¿Lo van a seguir hablando? Lo vamos a seguir hablando, creo que están llegando a buenos términos todos, estamos quedando contentos. Pero como te digo, no es la prioridad ahorita, lo que me importa es el equipo, los torneos que estamos jugando y dar el máximo de mí en la cancha. Creo que el contrato se puede negociar hasta final. ¿Usted quiere renovar? Sí, sí, por ahí yo lo conversé con ellos y es parte de la idea renovar con ellos, pero pensando en salir. Pues Andrés, ¿le han ofrecido contratos amplios? Creo que ha sido la norma en estos días, tres años, cuatro años a jugadores, ¿es lo que te han ofrecido? Sí, por ahí hemos estado hablando también del tiempo, pero más que todo lo que conversamos es la idea de firmar y también salir del país. No tanto quedarse, por ahí tal vez seis meses más o dependiendo de si aparece alguna oferta que sea buena. Entonces, ¿sí sería cierto que la cláusula de salida sería uno de los temas que están conversando? ¿De que vos tengas la opción de, por un monto no tan alto, salir del país y se dar esa oportunidad? No, creo que aquí en la liga se nunca me había hecho trabas para en los momentos que he tenido chance de salir. La cláusula prácticamente ya está estipulada desde el contrato que se vence.